Una gatita que le gusta el mambo Una gatita que le gusta el mambo Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos A la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos Y a la vacilar Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos A la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos A la vacilar Soy una gatita que me llama siempre que besar me necesita Quiere que lo explote como explota dinamita No lo muevas rápido, mi papi se me excita Y cuando estoy arriba, quiere que me baje como él, me lo indica Que le dé bien duro hasta que se derrita Pídele al DJ volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé, yo seré tu fanática Tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo a ser tira Tú eres mi loquito, yo tu loquita La Sensual Electrothumbia La Sensual Electrothumbia Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a vacilar Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a vacilar Soy una gatita que me llama siempre, quiere ser, me necesita Quiere que lo explote como explota dinamita No lo muevas rápido, mi papi se me excita Y cuando estoy arriba Quiere que me baje como él me lo indica Que le doy bien duro hasta que se derrita Pídele al DJ volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé, yo soy tu fanática Tú eres mi gatito, yo tu gatita Me pones a tiro, me pongo a satira Tú eres mi loquita, yo tu loquita Tú eres mi loquita, yo tu loquita